La catedral. Está también la tumba de Monseñor Rafael Guisari Valencia. La gente en Jalapa, y no solamente en Jalapa, sino en otras ciudades de México, recibía muchos milagros o favores, ¿verdad? Por medio de la intercesión de Monseñor Rafael Guisari Valencia. Muchísima gente, tanto local como de fuera, va a visitar su tumba ahí a catedral, pero él vivió de una manera muy pobre, siempre ayudó a los pobres. Las vestimentas de él se caracterizaban porque ya estaban pues muy viejitas su ropa. A él le tocaron épocas bien difíciles, tanto de la revolución como de la época cristera. Consideraban un verdadero milagro que después de 11 años de exhumar su cuerpo, contener agua, el ataúd y el cuerpo está en perfectas condiciones. No solamente el cuerpo, sino también su ropa. Y ahí empezó, digamos, toda la causa de beatificación y posterior canonización para Monseñor Rafael Guisari Valencia.